A nivel nacional se llamó a paro de dos de los gremios signatarios de nuestro convenio, que son ATE y APOPS, que es el gremio específico previsional de ANSES. Se llamó a paro por un reclamo salarial que estamos teniendo desde hace por lo menos dos meses. Estamos en discrepancia con lo que nos ofrecen, que es el 24% que se terminaría de cobrar en enero del año que viene. Esto, digamos que no cayó bien en la mayoría de los trabajadores. ¿Cuánto piden ustedes? El 35% de nuestro sueldo. O sea, el 24% más un 10% que no tendría ningún problema ANSES de pagarlo. La forma de que quiera hacerlo es por la cual reclamamos. ¿Y en este caso la atención se ve afectada en el ANSES durante la mañana de hoy? Acá en la ciudad de Paraná la mayoría de la gente ha venido a trabajar y no está afectando la atención al público. En el resto del país hay una catación del 70% y del 80% en el paro. ¿Se sabe si va a haber nuevas medidas de fuerza? Sí. En la semana que viene, según el resultado de esta medida de fuerza, que ya te digo, está siendo en todo el país, si no hay una respuesta satisfactoria, los días 22 y 23 se llama un nuevo paro. Eso queda después de ver cuál es el resultado de esto. Se supone que la patronal tratará de satisfacer por lo menos parte de nuestros pedidos para una buena negociación en paritaria. ¿Por qué creen ustedes que no se adhirió la gente en Paraná? Bueno, te diría que Paraná es una delegación muy especial. En el resto del país hay un 70% de adhesión.